DeWine Lane Johnson, un californiano cuyo cáncer se extendió en poco tiempo, es quien ha llevado a Monsanto a juicio bajo la acusación de que el glisofato en su producto Roundup le provocó la enfermedad y es que al inicio de esta semana. Después de muchos años de insistencia, un magistrado federal permitió llevar a juicio no solo la de DeWine, sino un montón de demandas más contra Monsanto por usar un químico llamado glisofato, el cual tiene efectos cancerígenos en su herbicida Roundup. Durante décadas, la multinacional estadounidense que produce agroquímicos y biotecnología, Monsanto, ha sido señalada por intimidar a investigadores y a asociaciones que trabajan para resistir contra por el monopolio y mal uso de recursos de la también líder mundial en ingeniería genética de semillas. El Roundup está registrado en 130 países y aprobados para su uso en más de 100 cultivos de esos países. Foto, Poole, el dictamen del juez Vince Chabria en San Francisco, California, sucedió luego de tres años de litigio y semanas de largas audiencias en torno a la seguridad y efectos del glisofato. Pero además el hecho es significativo porque para el caso de Johnson, de 46 años, el juez permitió presentar argumentos científicos que afirman que el glisofato es probablemente cancerígeno para los humanos. Como lo dijo en 2015 la Organización Mundial de la Salud OMS, los productos Roundup están aprobados para su uso en cultivos de más de 100 países y registrados en 130, por lo que no es raro encontrar glisofato en alimentos, agua y, por supuesto, la orina de los campesinos y otros trabajadores agrícolas que manipulan o tienen contacto con el pesticida de manera directa. En 2017, una investigación publicada en el Journal of the National Cancer Institute no encontró vínculo entre la exposición al glifosato y un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Foto, y stock, en el caso de Johnson, el trabajó como jardinero en un distrito escolar de Benicia, San Francisco, y tuvo contacto directo con el glisofato. Sus abogados presentaron fotos de lesiones y erupciones cutáneas de su cliente en distintas etapas, después de estar expuesto al químico, todo hasta que se le diagnosticó un linfoma cancerígeno en 2014. Mientras, los abogados de Monsanto planean presentar pruebas de que otros factores causaron el cáncer de Johnson y Tachande, fraude científico, aquellos estudios que presentó Johnson. La compañía tiene una evaluación de riesgo del glifosato de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés que lo favorece, pues que concluye que el glifosato probablemente no sea cancerígeno, podría interesarte. México y su crisis de buenas tortillas cultura colectiva.